...que se nos ha ido ayer físicamente, como decimos en América, que se llama Oscar Moreno. Oscar Moreno vivía en Alborta y no solo era un militante a Berchale desde hace muchos años, había estado en Iparral de refugiado y es el que siempre se ha ocupado de los medios de comunicación y también de impulsar Gara cuando se acabó de ir y fue una... bueno, apoyó a Resumen desde siempre. Siempre buscó las vías de apoyar a Resumen Latinoamericano, que bueno, no diré lo que es Resumen para la gente que no nos conoce, pero la película la produce Resumen Latinoamericano, entonces queríamos hacer este homenaje también a Oscar Moreno y darle un abrazo a Ur Etaori.